Dirigentes del Partido Restauración Democrática aseguran estar agotando las vías administrativas para intentar recuperar su personería jurídica y casilla. Es por ello que han recurrido ante el Consejo Supremo Electoral para revertir el despojo. Venimos a introducir un documento de revisión, ¿verdad? De revisión porque lo que ocurrió no tiene asedero legal, no tiene fundamento legal, ni tiene base legal. Totalmente es improducente el documento que el Consejo nos hizo llegar. No tiene base alguna y por eso estamos introduciendo el documento y agotar todas las vías correspondientes para que se nos regrese nuestra personería jurídica. Las estructuras se mantienen. Ahorita casualmente a las 6 de la tarde entramos a una reunión vía Zoom con todos los presidentes departamentales y luego una con los presidentes municipales de los 153 municipios del país. González insistió en que las personas que recurrieron ante la autoridad electoral actúan al margen de los procedimientos de ley porque ni siquiera son miembros del PRD. Se dice que son pastores, no sabemos si es cierto o es verdad, ¿verdad? Pero lo que ellos aducen en el documento no tiene nada que ver porque no son ni militantes, ni miembros, ni directivos del PRD. Y la misma ley electoral establece quiénes pueden impugnar o quiénes pueden llevar notificaciones al consejo, ¿verdad? Una persona que no pertenece a ninguna estructura del partido no puede ir a impugnar a una organización política. Y lo que ellos aducen también no tiene nada que ver porque el partido es un partido de los nicaragüenses, la casilla de los nicaragüenses no es de una organización religiosa. Y en todo caso, los principios, como principio, toda organización política los tiene. Nicaragua es neadamente católico y evangélico. Entonces, todos los partidos, si ustedes los revisan, tienen su parte esencial y fundamental de los principios y los valores. Ahora, en Nicaragua hay una ley de la diversidad sexual. Existe una ley. O sea, si es eso lo que están diciendo. Entonces, ¿qué haríamos en este caso? Pues porque si hay una ley, aunque ya existe, ¿verdad? Pero nosotros no. Nosotros hemos dicho que lo que cometieron es fuera de toda legalidad. ¿Ustedes entonces no se definen como PRD, como un partido cristiano, de principios y valores cristianos? Los valores sí, pero no es un partido religioso, ¿verdad? Es un partido neadamente político, no es un partido religioso. Porque en Nicaragua el Estado es laico. Marcos Medina, Noticias 12.